Hacéis muy buen equipo tú y tu esposa Hacéis muy muy bien, muy buen equipo Y está muy chulo este ¡Olé! StrongMarkPlayer92 Se une a la que la re, hombre, muchísimas gracias Dice, momentos que suben y bajan, sí, bueno Pero bueno, los que estamos aquí Gracias por el follow al último Compañero Bueno, esto Hoy en día no te puedes poner a Hacer streaming si pretendes Ser un AuronPlay De aquí a 3 días Primeramente No pretender eso es lo mejor Y segundo Dice, uff, que resolución chida Pues estamos jugando en PC Con el mando este No sé si lo habéis visto Esto está guapísimo, esto se le quitan las cosas estas Se le quitan Estamos jugando en, hoy en PC Divertirse, sí, en Robber, hermano Es tal cual Y en español Sí, sí, en español En español Y en español Tengo Qué buena, qué buena Este juego es del año 2013 Es una barbaridad Yo juego en PC y Play 5 Y juego Y rejuego muchas cosas Juegos que Que son de soluciones ya Este está en Ultra Este lo llevamos al tope Y luego lo subo en 4K Al canal de YouTube Que por cierto Eso se podré poner Lo puedo ponerlo aquí A ver, un segundo Luego lo subo todo Lo subo en 4K En YouTube Lo digo para el que le interese A ver, que os lo pongo por aquí Es que no quiero Como no puedo tocar el PC ahora A ver Os lo pongo por aquí Mira mi gato Se ha paseado Dice yo juego Dice yo lo juego Y no he pasado una misión De donde los tipos disparan a lo loco Ahora lo veremos Tío, a ver cómo se hace Yo me lo he pasado 3 o 4 veces Vale, ese Ahí tiene mi canal de YouTube Bueno, no sé si Insta Me parece que también tenía También Instagram Y ahí tienes el canal mío de YouTube Si te petece Echarle un vistazo Pues está bienvenido al canal Hermano Y ahí subo todo el contenido A 4K Vale Es brutal Como se ve eso Vale Perfecto Vale chicos, continuamos Así que Ahora lo veremos Yo este juego me lo he pasado Pues eso 3 o 4 veces Y bueno El juego se ve Espectacular El juego se ve espectacular Ah mira Ese Si Elbruxonline.com Es la página que tengo yo Que me está haciendo Nito Bueno Nito para el que no lo conozca Es prácticamente un hermano Que yo tengo Es un amigo De 34 años Y jugamos Jugamos Cada vez que podemos A dos cámaras O junto en casa O a dos webcam Y Es con el que yo empecé Este proyecto En 2017 Yo ya Yo ya A ver Yo ya Hacía Grababa para Youtube Y hacía Directos Yo ya hacía eso En el año 2015 Pero A ver En el año 2015 Hacía Hacía este tipo de contenido Pero Con muy mala calidad Desde la consola Cuando nos daban 15 minutos De De grabación Y lo subíamos Y lo subía A Youtube Esto Tío Yo lo reclamé De la Epic Desde cuando hice el juego Uff Me queda Y así Así impactado Bueno El juego Para Para ponerlo en español Tienes que Para mandar Para ponerlo en español Tienes que Tienes que elegir El idioma italiano Viene con un fallo Este juego Me da miedo La altura Si, si Jejeje Y a mi también Hermano Y a mi también A mi me coge una cosa Por aquí Por la barriga Tío ¿Puedo o no puedo? Dice ya todo Y a todo volumen Esto va Esto va a tope Acá va Gracias por cubrirme Creo que ya estamos en paz Lara, cuidado Dejeo el esparco El fuego a la chica ¿Qué pasó? No, no, no Uff Esto lo tengo yo Calibrado Para que vaya Full, tío A mi no le importa Venga Venga Vale Me he caído Estoy puta madre Bueno No pasa nada Se intenta otra vez Me da igual Abuelo Hay un fenómeno Yo he jugado La saga entera Pero el que he jugado Lo más veces Ha sido El otro lo he jugado Dos veces Y el último Una vez Los vamos a rejugar Poquito a poco Todos Los vamos a subir En 4K a YouTube 60 FPS Para que le interese Y ahí va a estar El contenido Bueno, bueno Nos caímos Pero no pasa nada No pasa nada Hermano Me costó escalar Y morí Y morí Sí, suele pasar Suele ocurrir Pero no pasa nada Eso se intenta Y se insiste Brother Vamos ya Rescato a la tripulación Capturada ¿Esto qué es? ¿Aquí qué hay? Vale Esto es para la La chapa Para la vida Vaya También estábamos jugando El Assassin's Creed Unity Y The Dian Light En Play 5 Y posiblemente mañana Mañana me haga un speedrunning De Resident Evil 2 Lo estoy pensando Que a mi gente le guste Soy de Málaga Andalucía España El sur de Aquí de España Malagueño Andalucía Sé que queréis ser libres Sé que queréis huir De este lugar Pero para eso Debemos liberar A nuestra reina Como nosotros Ella también está presa Tengo 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 brujos En Guatemala Seremos libres Que también está En mi transmito Por ahí Hago por los dos lados Lleva la sangre De estas tierras Podría ser La llave Tengo mucha gente De ahí Colombia Colombia Y entonces Te lo mata Al que tiene que matar Y a mí Claro Hostia Lara Te están partiendo la cara Basta Dimitri Nicolai Traed Soy de aquí Español Otra vez tan coño Oiga Tú no puedes Coer la metodadora Y el fusil Y tirarle a todo el mundo Y cargarte a todo el mundo Tú no puedes Anda que Todas las criaturas De la naturaleza Se resisten Y luchan Cuando su vida Corre peligro Por esa razón Te entiendo Muchacha Pero llevo Haciendo esto Mucho tiempo Preparaos Hermanos Nuestra reina Está a punto De hablar Háblanos Háblanos Kímico No 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 Lo siento Lo siento Mírame Mírame Por favor Es la elegida Muy pronto Otra vez Este loco Este está Este está Solao El hijo Cuidado Llevadla A la sala Del trono Se acabó Tu lucha Criatura No veo El canadero No creo Que haya Subvivido La caída Es rollo Rambo Vamos para abajo Venga Joder Vale Vale No creo Que tenga armas No Tengo Una flecha Creo Extremo Extremo Si 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 Esto es Y además Es sangre Y cadáver Vale Entiendo Vale Tenemos que tirar Ahora Si 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 no Tenemos que ir Vale Las armas No las han quitado Vale Tenemos Perfecto Vale Equipo 262 Una habilidad disponible Destreza con helado Puñada con flechas Wow Este es buenísimo No me voy a dejar Saqueo De flechas Orientación No Saqueo Dominar Volución adicional Vale Este me interesa Bien A ver 262 Aquí apenas Tenemos Para mejorar Así que Venga Continuamos Vámonos Por aquí Por aquí Hemos venido Eh Quieto Bien Maravilloso Hostia Quiero recordar Mirad Con la camisa roja De la sangre Mirad Resistas mucho Y reza Para que te maten Rápido Hostia Esto es horrible Ojo Que no tengo Armas Que tengo Cinco flechas No tengo Más nada Vamos Vamos Dice Bueno bro Te dejo Directo Venga Gracias Hermano Que tenga Buen descanso Buen descanso Gracias por El follow Tío Gracias por Dejarme Tu follow Hermano Para mi Es super Importante Lo que no sé Por donde Que buena Esa Hermano Te dan Toda la cara Tío No Por aquí No tengo ni idea De por donde voy Vale No lo sé No lo sé Pues por aquí No debe ser Tío Tío Por ahí debe de ser Gracias ¿Eh? Con Un tesorito Gracias Strongmanplay, hermano Oye, mil gracias Por tu apoyo, tío Y si vuelves, pues yo me alegro, hombre De verdad, un abrazo, tío Que tenga buen descanso y gracias por el follow Y gracias por pasarte, tío, por aquí Para mí es importante Vale, esto A ver ¿Dónde es? Aquí Aquí vamos a estar Es aquella puerta, seguro No tengo flechas Aquí hay Creo que ha reventado la otra, también, ¿no? Es por mirar aquí Si hay algo, tío Mira, hay un tesoro aquí Pero me la juego Está suelto, lo dejamos para los del próximo turno Oye, no te estresar Mierda Mierda Mierda, tú lo has dicho Mierda, tú lo has dicho Yo creo que yo no tengo recursos Soy la puñetera de la club, chico ¿Qué te parece? Corte eso Y esto también Y esto también Ahí está tú Maravilloso ¿Qué pasa? No tengo ningún miedo A la cabeza Venga Perfecto Perfecto Bien Hostia, me lo he matado Me lo he matado No, qué jodas, tío Oh, qué putada ¿Qué ha sido eso? Quédate aquí Voy a ver ¿Lo puedo matar? No queda feo Así tampoco No queda feo No, se podría hacer en sigilo Mira, se podía Vale, tenemos aquí Vale, tenemos mejoras de armas Habilidades cero Y mejoras de armas Sí ¿Quedaba? ¿Puede ser? Ah, mira Qué bien Claro, me han quitado Las armas, tío No, no puedo No podemos Mejorar nada Vale, el abanico Pues te coge Para eso Vale Vamos a una cosa Es tarde Es tarde Pero estoy todo metido En el pegote ahora Y no quiero Vale, hemos cogido Vale 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 Maravilloso No sé si Por intentar esto No voy a perder Me acuerdo de esta historia Me acuerdo Me ha olvidado el olor Todo tranquilo No creo que sea Qué narices Ahí está Necesito refuerzos Te tengo Al named Tengo Sánchez Pud Tengo keine Sánchez Vale, no hay nadie más Por lo que veo Cuando la musiquita se para Es porque Maravilloso, maravilloso Vale Bien, vamos a continuar para adelante Ya De esta zona Os voy acordando Voy entrando en la zona Ostias Compremos Vale, primeramente Aquí Vale, que subes Aquí está Oh, gran reina del sol, los nuevos siervos se entregan. Bien, Lara, bien. Bien, Lara, bien. ¡Mamma mía, cómo estás perdonada, tío! ¡Eres hombre muerto! ¡Eres! ¡Eres la luz! ¡Eres hombre muerto! ¡Me explota a mí, eh, hombre! ¡No ve la que he formado de aquí! ¡Anda que he liado a poco! ¡Eres la luz! ¡Eres la viva imagen! ¡Estábamos forgados! Bueno, ustedes ya habéis cogido un camino hacia la luz, Caroline. ¡El brujo está sanguinario hoy, preparado! ¡Venga, niña! ¡Cóete ahí, torteba! ¡Ah, que no me hace falta más rollo! ¿Vale? Este demás me he cargado el que tenía... ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, róbale este! ¡Venga! ¡Te robo y te robo! Y esto no lo puedo coer. Bueno. Si te hago así, no puedo coer. Claro. Bueno, aquí no hay nada, ¿no? Vale. Es que este juego lo empezamos una vez a jugar y luego lo tuvimos que... Mira que se hizo un normal. Bueno, ya está, ya. Lo dejamos ahí aparcado ya más. Porque, bueno, hubo un problemillo. ¡Mamma mía, Lara! Está muerto ahí, ¿eh? Pero... ¿Es que no entiendo la mierda? ¿Para qué? ¿Es que no entiendo la mierda? Ha sido un poco... Así como que no estamos... Como que no quiere la cosa, pues, bueno. No voy a corregir el público que hay acá. ¡Oh, no! Me ha... Vale. No puedo tocar... No puedo tocar el rollo, ¿no? No puedo tocar. Yeah. No puedo... ¡Gracias! Vale. Mira dónde estoy y mira quién estáis. ¡Hostia! Dice loco, loco. Hoy estoy a tope. Hoy estoy a tope. No, tú ya no vas a tener refuerzo. Ni de broma. A ti te robo. Tú ya, refuerzo no. Vas a pedir... ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡Ay! 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 Hay un helicóptero de rescate en camino. Sé que tienen a Sam aislada. ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitados. Seguramente hayan metido al famosete en una suite. Lo encontraremos. Y a Sam también. CLMA, CLMA. Pero aquí no podemos hacer mucho. Ya veré cómo os saco de aquí. Vale, se viene Púrceles, chicos. A ver. A ver. A ver. Lo primero es robar a este. A ver. Muy bonito. Este lugar no es nada estable. El suelo está empezando a romperse. Este lugar no es nada estable. Desde que has llegado. Ya mía. Lo estás haciendo muy bien. ¡Santa! Mantendremos la jaula estable. Vale, ¿y ahora qué? Y el otro contrabeso está fijado ahí abajo. Y el otro contrabeso está fijado ahí abajo. No entiendo Se ha caído el suelo de la jaula Mira hacia abajo, se ha caído el suelo Tenemos que salir de aquí ya Venga, tranquilizarse chavales Que estoy yo aquí, usted me veía a mí nerviosa Usted me veía a mí nerviosa ¿Dónde es? Karma Karma Venga, vámonos Ahí estamos Venga, estoy de la niña Ya se siente Fíjame que yo haga mis costillas Con eso no basta nada Ahora no puedo creer que diga esto Pero necesitamos una explosión más grande Vale Vamos, vamos, vamos Muy bien No parece, eh A Riel En el templo cedido A Riel A Riel Torpe A Riel Torpe A Riel Torpe Mere Harry Potter Muy buena esa, Marcelo Muy buena Todo el trito de las costas que hay ahí, hombre Todo el trito de las costas que caigan tú Le roban Que va a ayudar a tu padre A Riel Torpe Me ayuda El de la capucha Un colega El de la capucha Ayúded Es Matías Corre Forrest Es lo que he oído en japonés Antes del accidente del avión El ritual de la tumba de Hímico ¿Por qué le interesa tanto a Matías? Porque está zumbado de la cabeza Este chaval Este chaval está de la cabeza Y es una candela ¿Se puede saber que es zumbado que me está disparando? Menudo puto juegazo Del 2013 Cágate, chaval Alucina Alucina Mira 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 Lara ¿Estás viva? ¿Y tú? O sea ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso Me han dejado moverme casi a mis anchas ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí Sam está ahí dentro Pero sin un arma no podía rescatarla Los Solare Son una maravilla de la antropología Whitman Son unos locos asesinos Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí Sí, sí Claro Yo me quedo aquí Llámame después No le puedo meter un tiro en T6 A el Zoom normal Vale, yo me acuerdo de esto Creo que no me entiendes Has sido elegida, Samantha Es un gran honor para ti Para todos nosotros Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte Pero aquí estás Pero mételo un flechazo Mételo un flechazo Pero no No quiero ser elegida No se trata de lo que quieres Sino de quién eres La sangre de Hímico corre por tus venas Creo que lo sabes, Samantha Estás loco, Matías ¿Por qué haces esto? Busca respuestas lógicas y razonables donde no las hay Yo también cometí el mismo error Cuando creía que aquí podían llegar los barcos Y que los aviones no se estrellarían Solo quiero irme a casa Y yo, jovencita Llevo años esperando este momento He entregado mi vida ¿Crees que te he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados Pero tú, Samantha Tienes el poder de liberarnos Tienes un don por el que muchas personas Lo estoy jugando en la Playstation 3 Va, es un cojo Está en la 4 también, eh En la Playstation 4 también lo puedes jugar Hombre, no se ve como esto Pero se ve muy bien, eh Pues Dimitri va a perder la vida El Dimitri... No, claro No lo avises siquiera No sigue Es evidente, oye Wittman 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 ¿Dónde narices está? ¡Corre, Lara, corre! ¡Corre! ¡Vuelve a la sala del trono! No me gaches mal ¡Lara! ¡Lara! ¡Sigue, Sam, sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Allí! ¡Allí! ¡ізbue! ¡Nadiecaste! ¡Incredible! ¡Nadiecaste! ¡Suscríbete! ¡Hostia! Sigo las patas heladas ¿Qué le pasa a Marcelo? En invierno es lo que puede ocurrir ¡No te vayas! ¡No! ¡Creo que están rellocando! ¡Sí! ¡Mierda! ¡No vale! ¡No! 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 ¡Ya! Va a morir tú Tú sí que vas a morir Trabajar ¡Trabajar! ¡Venga! ¡Oh! 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 ¡Rápido! ¡Salido a mi casa! No jodas que me he quemado Tío, la gacha bien, tío es que el hijo de puta ese no vea como me da ostia pero como es posible tío como es posible es un campamento base no era tan difícil pero no me dejaba de matar por suerte se va grabando cerca si los juegos esos que se graban así voy a matarte voy a por ti no 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 venga ya ¡Vamos allá! ¡Dame! ¡Dame! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale, aquí tenemos... Esto... Y tenemos esto... No, no me interesa. Todavía no me interesa. ¿Y por qué? Porque tengo aquí esto. Vale. ¿Escopeta corredera modificación de arma? Vale. Sí. Dale ahí. Vale, tenemos un montón de mejoras aquí. Vale, tenemos esta mejora. Cartucho incendiario. Tenemos esta. Vale. Tenemos... Esta y esta, ¿no? Adquirir necesaria empulladura colchada. Eh... Adquirir cargador de cartuchos. Y esto... Permite recargar más rápido al no tener que cargar los cartuchos de uno en uno. Me gusta. Vale. Vale, perfecto. Esto... Completado. Eh... Completado. Completado. Ya equipado. Bien. Maravilloso. Vale. Tenemos... La escopeta es lo que me queda por mejorar. Y voy a full con ella. Vale. Ahora ya. Ahora sí. Con el escopetón. Vale. Vale. Dice... Voy para adentro. Un rato. Que no tiene que comer las perras. Y me mojo a dos pies. Luego vuelvo y corto... Venga Marcelo. Gracias. Vale. 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 Ah, vale Ah, vale, vale Ah, mira, no, vale Esto por la agonía de no dejarme a nadie Ah, vale Se me hizo ahí un extraño, tío Bueno Ah, vale Ah, vale Ah, vale Venga, vaya a morir todos, cabrones Maldita sea No Vale, a ver Es que no los veo, tío No, 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 no ¡Hostias! ¡Buena! Muy bien ¡Cógele! ¡Tú roba ahí! ¡Roba todo! ¡Hostia! ¡Me ha dado! No se ve un carajo Que no me dejo yo Estar a su chera Está ahí abajo Mira a ver si puedes acertarle ¡Necesito luz! ¡Ahí está! ¡Cercada con ella! ¡Vamos ahora! ¡Suscríbete al canal! Estos son arqueros Estos son unos colais Venga Quítale lo que hacéis ahí La ensalada vale Vale, vale, vale Oh, esto es así Gracias.